La Cámara de la Calle La Cámara de la Calle La Cámara de la Calle Estamos averiguando esto en nuestra Cámara en la Calle ¿Para quién? Para infocifraste.com Premio Municipal de Periodismo Digital Tenemos nuestras cámaras en la calle Ahí hay tres cámaras en la calle Pero se aglomera la gente alrededor de nuestra provocadora, nuestra cómplice Y esto va para todas las redes Porque es un entrenamiento social Con la cámara en la calle Con nuestro TikTok Con nuestro Twitter Con nuestro Instagram Y también va por InfoTD en YouTube Ahí está Vean nuevamente ¿Qué es lo que pasa? Ahí acudió la gente Inmediatamente Tratan de ayudarla A nuestra cómplice Ahí están en la calle Vean lo que está ocurriendo Ajá Ahí está Veanla nuevamente Así ocurre Esa es la secuencia Y la gente Inmediatamente Tratan de De alguna manera Ayudar A nuestra provocadora A levantar Ya lo está haciendo Se levanta Y vean Ustedes ahora Las reacciones De las personas Cuando se nos dice Que esto es una cámara En la calle La gente se ríe La gente comparte La gente saluda La gente feliz Experimento social A través de InfoTD En la calle InfoTD En la calle Y también Por Tiktoker También por Tiktok También por Instagram También por Twitter Mire la gente Que me saluda La gente se levanta Y ayudan Y ven Y ahora saludan A la cámara La gente se ríe Experimento social La cámara Recuerda darle like Suscríbete Y dale a la campanita Gracias por ver el video